Mmm... Todavía no me he afeitado. Tengo que afeitarme. Son las 12. Y todavía he estado hirviendo. Las 5. Y todavía he estado hirviendo. Todavía no he estado en Turquía. ¡Vicente! ¿Ya has visto a José? Sí, sí, ya lo vi en otro día, pero aún no he hablado con él de lo que quería hablar. ¡Oh! ¡Ya está la comida! ¡Uff! Pues bueno, ya he hecho todo lo que tenía que hacer hoy. ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Bien? Oye, ¿ya has hecho lo que te dije? ¿Todavía no? ¡Aquí estás esperando! ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar de algo de lo que todavía no hemos hablado. Porque ya hemos hablado de muchas cosas de gramática, pero aún no hemos hablado de este tema. Y es que hoy vamos a hablar de... ¡Ah, sí! Hoy vamos a hablar sobre ya, todavía no y aún no. Y también todavía y aún. Sí, vamos a hablar de todo. Hoy vamos a hablar de todas estas cosas que os he dicho. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como os he dicho, en el vídeo de hoy, vamos a hablar de ya, todavía, todavía no, aún y aún no. Y este vídeo lo estoy haciendo porque uno de mis estudiantes de la Academia, en el grupo que tenemos, me sugirió hacer un vídeo relacionado con este tema. Y creo que también otra persona ya lo había puesto antes, en los comentarios de YouTube. Y claro, dije... Bueno, si todo el mundo me está pidiendo hacer este tema, ¡vamos a hacerlo! ¡Vamos a hablar de ya y todavía no! ¡Por supuesto! Pero te quiero decir dos cosas antes de empezar la explicación. Una de ellas es que en el link, en el link no, en la descripción, te voy a dejar el link, eso sí, o enlace, como tú prefieras. Yo digo link, porque es más rápido. Pero bueno, enlace es la palabra española. Te voy a dejar el link a mi blog, con una explicación de este tema, y con este vídeo también. Así que en el momento en que estés viendo el vídeo, ve a mi blog, y podrás ver el vídeo en el blog, y podrás, si quieres, leer la gramática que te voy a dejar en el blog. Bueno, y lo segundo que te voy a decir, es que el próximo jueves, también voy a hacer un vídeo. El vídeo del próximo jueves, lo vas a hacer tú. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo vas a hacer tú! Y te explico por qué lo vas a hacer tú. Bueno, no. Vamos a empezar con la explicación, y después, al final del vídeo, te voy a explicar lo que voy a hacer el próximo jueves, y cómo tú puedes participar en el próximo vídeo. Bueno, queridos hispanófilos, pues, os voy a empezar haciendo una pequeña descripción de ya, todavía, todavía no, aún y aún no. Para que tengáis una idea, y después, os lo voy a explicar todo con ejemplos. Con ejemplos, y después vamos a hacer una breve actividad, para que podáis ver cómo funciona. Bueno, pues vamos a empezar con ya. Ya es un adverbio, y lo que representa es que algo está hecho, en una ocasión, o tiempo pasado. Te voy a poner un ejemplo. Si yo digo que ya, por ejemplo, ya he terminado el curso, significa que ese curso que yo estaba haciendo, ya lo he terminado. Está terminado. Creo que se dice en inglés, bueno, en español es already. Already. Creo que es más o menos similar. Como por ejemplo, ¿Has estado alguna vez en Nueva York? ¡Oh sí! Ya he estado en Nueva York. ¿Has estado alguna vez en Madrid? ¡Sí! Ya he estado en Madrid. ¿Alguna vez has comido... No sé. ¿Alguna vez has comido tortilla de patatas? ¡Sí! Ya he comido tortilla de patata. Estoy diciendo que esa acción está hecha. Ya está hecha. Vamos con el siguiente adverbio, en este caso es todavía. Todavía, básicamente expresa la continuación de algo. Si yo digo, por ejemplo, que todavía estoy estudiando inglés, lo que quiero decir es que yo continúo estudiando inglés. Sigo estudiando inglés. Como habéis visto en el ejemplo, yo decía, todavía sigue durmiendo. Es porque continúa durmiendo. Y por otro lado, si yo digo, todavía no, es que algo no se ha hecho, pero lo voy a hacer, o lo haré en el futuro. Quiero decir, si yo por ejemplo digo, oh, todavía no he comido, significa que yo, hasta este momento, no he comido, pero tengo intención de comer. Te voy a poner otro ejemplo. Todavía no he ido, o no he viajado a Tailandia. ¿Vale? Lo que estoy diciendo es que yo no he viajado a Tailandia, pero tengo intención de viajar. Todavía no. Pero iré. Te voy a poner un ejemplo. Oye Vicente, ¿tienes ya 100.000 suscriptores? No, la verdad es que no. Todavía no. Lo que he dicho, básicamente, es que no, no tengo 100.000 suscriptores. Todavía, todavía no. Pero dame tiempo, dame tiempo. Lo que estoy expresando es que vale, sí, no, no lo tengo. Hasta este momento, no lo tengo. Pero en el futuro, puede que sí. Y vamos a hablar del tercer elemento de este vídeo, es aún. Aún es muy parecido, de hecho, creo que son sinónimos. Aún es muy parecido a todavía. Básicamente, si alguien te pregunta, oye, ¿has estado alguna vez en Madrid? Tú puedes decir, no, aún no. O puedes decir, no, todavía no. Como tú quieras. Depende de ti. Pero vamos a hacer una cosa, para que podáis verlo con ejemplos, y podáis entender qué significan. Te voy a contar cosas que yo, en mi vida, ya he hecho, y cosas que todavía no he hecho. Por ejemplo, yo ya he estado de Erasmus. Sí, estuve de Erasmus hace muchos años. Ya he estado en Rusia, por ejemplo. Ya he estado en Inglaterra. Ya he estado en Estados Unidos. Ya he hecho parapente. Hoy, por ejemplo, en el día de hoy, ya he hecho deporte. Porque esta mañana he hecho deporte. Ya he desayunado, pero todavía no he comido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, en este 2020, ya me he leído dos libros, pero todavía no he terminado el tercero. ¿Qué más? ¿Qué más he hecho este mes o hoy? No recuerdo. ¡Ah! Ya he preparado el guión de este vídeo. Ya he estado en Madrid. Ya he visitado el Prado, el Museo del Prado. Ya he terminado mi máster. Por fin. Lo terminé hace 5 meses. Por fin. Por fin ya lo terminé. ¡Uff! Y ya he terminado con la explicación de ya. Bueno, y ahora te voy a decir algunas cosas que todavía no he hecho, o que aún no he hecho. Por ejemplo, todavía no he estado en Tailandia, pero me encantaría ir. Todavía no he comido. Tengo mucha hambre. Todavía no he alcanzado los 100.000 suscriptores. Todavía no he alcanzado los 100.000 suscriptores. Todavía no he conocido a una persona famosa en persona. Nunca he conocido a una persona famosa. ¡Ay! ¿Por qué digo nunca he conocido a una persona, o todavía no he conocido a una persona famosa? Hay una ligera diferencia entre nunca he estado en... Voy a decir un ejemplo. Nunca he estado en Alemania, es verdad. O todavía no he estado en Alemania. La diferencia no es muy grande, pero si decimos nunca he estado en Alemania, lo que quiero decir es que, bueno, pues nunca he estado. Simplemente te doy información de que nunca he estado allí. Pero si digo todavía no he estado en Alemania, estoy expresando de cierta forma, de que a lo mejor, en el futuro, iré a Alemania. Si quieres sustituir todavía no por aún, aún no, pues lo puedes hacer. Aún no he estado en Alemania, aún no he conocido a una persona famosa, aún no he alcanzado los 100.000 suscriptores... Bueno, te he enseñado todavía no, y aún no. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos sólo todavía? Pues si utilizamos todavía, estamos expresando la continuación de una acción. Si yo digo, por ejemplo, todavía vivo en Málaga, lo que estoy diciendo es que continúo viviendo en Málaga. Todavía estudio inglés, quiero decir que todavía estudio inglés. Y yo, por ejemplo, y esto es verdad, todavía estoy aprendiendo español. Yo es que aprendo español todos los días. Aunque yo sea profesor, aprendo español todos los días. ¡Claro que sí! ¿Todavía sigues ahí? Vale, vale, pues ahora te voy a decir cómo puedes participar en el próximo vídeo. En el vídeo del próximo jueves, lo que me gustaría hacer, sería un poco analizar el español de todos los suscriptores. Entonces, si quieres participar en el vídeo, lo que te voy a pedir es que dejes un comentario, puedes practicar con todavía, todavía no, o puedes escribir lo que tú quieras. A ver, dentro de unos límites, por favor, no escribas una carta con 800 palabras. Algo más o menos razonable. Y yo, en el próximo vídeo, voy a analizar los errores, o las cosas que están bien, también, de todos los suscriptores. A ver, la intención es ver los errores, y poder corregirlos, para poder aprender, porque lo interesante es aprender. Y así es como puedes participar en el próximo vídeo. Igualmente, si quieres dejar un comentario, practicando con ya, o todavía no, pues lo puedes dejar perfectamente, y yo siempre leo todos los comentarios. A veces, no puedo contestar a todos, porque tengo que dar clases, tengo que terminar con los cursos de la Academia, tengo que atender a mis estudiantes en el grupo que tenemos en Facebook de la Academia. Pero bueno, siempre intento contestar a todos los que puedo. A cualquier hora, es que por la mañana, por la tarde y por la noche, siempre los leo, y los leo, y le doy a me gusta, o intento contestar si puedo, y si tengo tiempo, claro. Bueno, y antes de terminar, vamos a hacer una pequeña actividad, donde tenéis que completar con ya, o con todavía no. Por ejemplo, imagina que yo digo, ¿vale? El hueco. Tengo 50.000 suscriptores. ¿Qué diríais? ¿Ya tengo 50.000 suscriptores? ¿O todavía no tengo 50.000 suscriptores? ¿Cuál de los dos sería? ¡Exacto! En este caso, como ya he alcanzado esos 50.000, podemos decir, ya tengo 50.000 suscriptores. Sería ya, en lugar de todavía no. Hace un mes, yo diría, todavía no tengo 50.000 suscriptores. Pero en este momento, porque si miras la descripción, hay 50.000 suscriptores, puedes decir, ya tengo 50.000 suscriptores, y está perfecto. Y todavía no ha hecho nada. Otra vez voy a llegar tarde. Bueno... ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te ha gustado la explicación de ya y todavía no? Si es así, por aquí te puedes suscribir al canal de Spanish with Vicente, así puedes aprender un poco de español. Y por aquí te voy a dejar un vídeo, también relacionado con la gramática, donde puedes mejorar tu español. Siempre es buen momento para aprender español. Y bueno, pues creo que ya he dicho todo. ¿O todavía no? Mmm... ¡Sí! Ya lo he dicho todo. ¡Eso es todo, amigos! ¡Hasta luego! ¡Adiós!